¡Jodice! ¡Ea! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita, morocha! Sabes que mi amor solo quiero sentir Pero está única en mi corazón Y no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas, que me vaya bien Busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala vibra, amor Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarme Y las manos arriba ¡Muera, muera, muera! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Arriba! ¡Cómo! ¡Y ese pasito! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Para todas las románticas Sabes que mi amor solo pienso en ti Eres la única en mi corazón Y no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas, que te vas también Busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala vibra, amor Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte ¡Cómo! Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarme Morocha traídora ¡Muera! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba! ¡Pumples! 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 ¡Ahí! ¡Cómo! 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 Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte ¡Las palmas arriba! ¡Ya vean! ¿Dónde están las palmas? ¡El meñaito! 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 ¡Mueva! 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 ¡Vamos con esa! ¡Esta canción para todos los engañados Los enamorados Los que hacen sufrir ¿No? ¡Ahí! ¡El amor! ¡Escuchen esta canción! ¡Exclusivo! ¡Con el amigazo acá con Demian! ¡Con Kejo! ¡Con Ariel! ¡Con Néstor! ¡Ahí loco! ¡Ariel Néstor para toda la vagancia! ¡Ahí del otro lado! ¡La gente del Facebook para todos ustedes! ¡Haciendo un poco de ruido! ¡Escuchamos esta canción romántica para todos! ¡Para que se enamoren ustedes! ¡Y dice más o menos fácil! ¡Haciendo el pasito Néstor! ¡Ahí! 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 ¡Arriba! ¡Sergio! ¡En la cámara ahí! ¡Nueva! Sonido, filmación y todo lo demás, ¿no? Complicado corazón Lleno de bondad y deseo En lo que escucho no hay razón Y así siempre estuve con solito Complicado corazón Lleno de bondad y deseo En lo que escucho no hay razón Y así siempre estuve con solito Y ese corazón perdido Siempre se enamora sin querer Vive por esto y huidos Y eso es tan difícil de entender Y ese corazón perdido Siempre se enamora sin querer Y mi amor es prohibido Y eso es tan difícil de entender ¡Ay amor! ¡Sí! 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 Románticos y enamorados ¡Sí! 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 ¡ ¡Bueda! ¡Bueda! ¡Sí, sí, sí! ¡Sigue! ¡Sí, sí, sí! Porque yo no soy como tú Pensando, pensando tonterías Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho Sabes que cuando te vas te extraño tanto No hay razón para tu desconfianza Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho Sabes que cuando te vas te extraño tanto No hay razón para tu desconfianza Hey, hey, hey ¡Arriba! ¡Vamos, adoro! ¡El pasito, el pasito, el pasito, el pasito! ¡Rubia! ¡Hey, hey, hey! ¡Sí! ¡Tercero! ¡Hey, hey, hey! ¡Vamos! Dice ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, ja!